¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le pasaba al Centra Café? Un mecánico te va a decir, cuerpo de aceleración, sensor del pedal de acelerador, las lunas del cigüeñal. ¿Cómo se llaman los esos? Ok. Yo al carro le hago esto. Le compro un líquido que se llama lavador de inyectores y se le pone a la gasolina. Vale 40 pesos. Uno, dos veces. Pero se le tienen que borrar los códigos de la computadora. La computadora es en sí la que controla el auto. Eso es. Aprendí a no gastar. Se borran los códigos y el carro se compone. Por eso lo tienes que borrar como dos o tres veces. ¿Hacen que sí abren la mano? Jesús. Jesús. ¿Qué? ¿Cuánta gente hubo? ¿No viniste a trabajar? ¿Eh? ¿No viniste a trabajar? Sí. ¿Cuánta gente hubo? No sé, no lo ponía a la cifra. ¿Cuántos cambios hiciste? 20. No sé. 70, 70, un aproximado. No, no sé. Es una cifra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya saqué un amador en mísero cuerpo helado que fue pastor de ganado perdió por desamor murió a manos de vigor de una esquiva hermosa y ingrata en quien super dilata la tiranía escala Gracias por ver el video. 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 Por ver el video. Gracias.